En la zona occidental del país fue capturado el subdirector de un centro escolar acusado presuntamente de agredir sexualmente a un estudiante. Nuestro aliado Punto Noticias tiene este informe. Oscar Armando Mejía Valiente, quien fungía como subdirector del centro escolar Mercedes Monterrosa de Cárcamo, en el municipio de Tiquizay en Aguachapán, fue detenido por autoridades policiales, luego que la Fiscalía General de la República girara una orden administrativa por el delito de agresión sexual en menor incapaz. El día 28 de mayo, como eso de las 12 horas, el señor subdirector del centro escolar Monterrosa, en momento que los alumnos salían de clase, llamó a una joven hacia la cancha de fútbol que se encuentra en el interior de dicho centro y al encontrarse solos, porque ya la mayoría de alumnos se había retirado, este empezó a acariciarla, besándola, acariciándole sus partes íntimas. La menor fue acompañada de su madre e interponen la denuncia en la subdelegación de Tiquizaya. Minutos más tarde, la menor fue trasladada hasta el Instituto de Medicina Legal para realizar los estudios necesarios que determinaran si fue o no violada. Pero hasta ese momento, la orden de detención ya estaba girada por la Fiscalía General de la República. Procedimos a detenerlo por el delito de agresión sexual en menor incapaz. Según las autoridades policiales, hasta ahora no existen más denuncias contra el subdirector de esta institución, pero aseguraron que las investigaciones apenas inician. Conforme vaya pasando el tiempo, pues a lo mejor vayan saliendo más personas o jóvenes que sean víctimas de estas acciones negativas que estaba realizando el señor subdirector. Mientras tanto, desde enero del 2013 hasta enero de este año, 13 docentes han sido detenidos por violación en menor incapaz del año 2016 y el año pasado solo se registró un caso. Casos en los cuales las autoridades policiales están ojo al Cristo para poder evitarlos. Con imágenes de Alex Portillo, Paola Castro, Punto Noticias.